Dios hizo la tierra y descansó Dios hizo el hombre y descansó Entonces a la mujer y desde entonces no ha descansado Porque una serpiente divulgó todos los secretos del amor Y aunque ellas sufrieran el dolor Nunca jamás lo dejaron descansar Por eso ahora hay que darle la culpa a Eva Por enseñarle muy pronto a dar lo del amor Quizás si ella hubiera esperado algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descansó Entonces la mujer y ahí se votó, se votó Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado La culpa a Eva con la serpiente que le abrieron a dar la mente Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No nos culpearán por comer manzana Si tu bien sabes comió sin ganas Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado El pobre aranjera inocente El pobre aranjera inocente Culpa a Eva y a la serpiente mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No culpearán y que con la sabrosa Ya tu lo ven no hablan de otra cosa mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descansó Entonces la mujer y ahí se votó, se votó Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No nos culpearán y que con la sabrosa Ya tu lo ven si has multiplicado mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado